Tres semanas después de la celebración de un nuevo título para Millonarios, comienza otra edición de la Liga, en el que además de la estrella que se va a entregar en diciembre, hay muchas cosas en juego. La primera y la más urgente, el tema del descenso, en el que el renovado Atlético Huila, con nuevos dueños, nueva nómina, y el Unión Magdalena, con nuevo técnico y la misma base, arrancan en zona roja. Dos históricos del fútbol colombiano están involucrados en esa pelea por nuestra segunda división. Uno, el Once Caldas, que confía en el trabajo de Pedro Sarmiento para salvarse, y el otro, el Deportivo Cali, sumido en una crisis institucional y deportiva muy grave, a tal punto de que a la hora que se graba este video, todavía no tiene director técnico tras la renuncia de Jorge Luis Pinto. En un torneo tan impredecible como el colombiano, en el que cualquiera puede ganar, los históricos tratan de mantener la misma línea que traían en el semestre pasado. Millonarios y Nacional le apuestan a sus bases y no contratan grandes jugadores. América le apuesta a Edwin Cardona como el gran fichaje del semestre, y a lo que traía con Alexander Guemaraes, ahora dirigido por Lucas González. Junior aún no supera el sisma que significó la renuncia de Juan Fernando Quintero. Y Medellín y Santa Fe le apuestan a nuevos técnicos, Alfredo Valles en el caso del Poderoso, y Hubert Boder con una nómina muy renovada en el caso de los Cardenales. Será un semestre en el que además se conocerán los clasificados a torneos internacionales y estará en juego además el título de la Copa Colombia, en el que entran los últimos 12 equipos que no habían tenido competencia hasta ahora. Viene un semestre de muchísimo fútbol en la Liga Local. Gracias. 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 Gracias.